Bueno, estamos aproximadamente a 3 puntos del Monaco hermano, estamos a 3 puntos del Monaco y estamos muy cerca de ganar la Liga hermano, muy cerca de la Liga, quedan 6 puntos en disputa, estamos a 3 puntos del Monaco, voy a tratar de luchar por la Liga hermano, voy a tratar de luchar por la Liga a la que no sea un video fail. Y que no podemos ganarle hermano, voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar la Liga, el primer partido nos toca contra el Marsella, son 2 partidos, después nos toca ante el Stade Reigns, el cuadro del Monaco que va a primer lugar frente al Nantes, así que el Nantes le tiene que sacar un punto aunque sea, o le tiene que ganar hermano, para que no trajemos posibilidades. Así que bueno, vamos a ver hermano, vamos a ver como nos va, solo nos quedan 2 jornadas y el Marsella contra el Stade Reigns y la final contra la Juventus en la Champions hermano, así que va a estar muy interesante hermano. Bueno, vamos a ver el primer partido hermano, Marsella contra el Paris FC, así que bueno, salimos con toda la titular hermano, toda la titular, vamos a ir por todas hermano, vamos a ir por todas. Así que bueno, vamos a arrancar el partido, esperemos que nos vaya bien hermano, esperemos que nos vaya bien en este partido contra el equipo del Marsella, bueno, vamos a bajar un poquito de volumen hermano. Así que bueno, ojalá que nos vaya bien contra el Marsella, ahí aparece Lukaku y aparece Mohamed Salah, Marco Urrachford, todo el equipo titular del equipo del Paris FC hermano, que ha hecho una buena inversión hermano, fichando a Romelu Lukaku la verdad. Y estos llevan a Marega, el jugador del puerto, joder, Mohamed Salah, Romelu Lukaku y Marco Urrachford, bien joder. Y bueno, vamos a comenzar hermano, vamos a comenzar el primer partido de la liga hermano, la lucha por el título, la lucha por el título, otro vamos a hacer nuestro trabajo hermano, vamos a hacer lo que nos toca, ganar los partidos, voy a tratar de hacerlo. Lo vamos a ver, ahí está el Marsella, ojo, pero ahí está, muy bien llegando al cuadro del Marsella. Vamos a ir ahora Mohamed Salah, 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 ah, le cometen falta hermano, cochinas. Si a casa se le iba ahí, joder, pero miren ahí como aparece Paul Lirola. Oh hermano, la va a tirar Toni Kroos, ahí está Marco Urrachford, vamos a jugar. Cuidado, toca de cabeza. Oh, bien hermano, jugada preparada y aparece Marco Urrachford, hermano. Jugada preparada y aparece Marco Urrachford, miren ahí, primera intención, tiene que sacar punto al Monaco, al Super Monaco. Ahí la toca, cuidado, se puede ir ahora. Le intenta, cuidado, se buggeó el portero hermano, se buggeó el portero, joder, ah. No pude aprovecharlo hermano, no pude aprovecharlo. Cuidado, oh, cuidado, ah, joder. No pude hermano, no pude. Ahí la toca, ojo, cuidado, se va a venir Marco Urrachford, Marco Urrachford, no, joder. Ahí la toca Mexes, le intenta Mexes. Cuidado, se puede ir ahora Marco Urrachford, Marco Urrachford, Marco Urrachford, pásala, pásala, ah, joder. La tapó el arquero hermano, la tapó el arquero y bueno, va a acabar este primer tiempo hermano. Va a acabar este primer tiempo, ojo, ah, pásala hermano, cuidado, ah, no hermano, no, joder. Ahí lo intenta. Tony Cross, recupera a Tony, ah, joder, por ahí la vuelve a recuperar el cuadro en el Marsella. La ganamos, bien. Y cuidado, se puede ir ahora Romelu, Lukaku, 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 se pasa a las dos de marca, se pasa a las dos marca, pero ahí está otro. Siempre lo desarman en la última hermano. Cuando ya se ha escapado, ya se siempre lo desarman. Vamos a ver, ahí la rechazo nuevamente el Marsella. Ahí la toca, ojo, ojo. Y bueno, termina el partido hermano, termina el partido. Bueno, ganamos por la mínima, pero... Logramos hacer nuestra tarea hermano, no sé, ahí depende cómo quedó el cuadro delante con el Monaco. Ah, joder, terminó ganando hermano, terminó ganando y ahora sí ya se nos complicó totalmente hermano. Ya se nos complicó totalmente esa lucha por el título hermano, porque si pierde, de todo modo vamos a quedar campeón. Ya quedó campeón por la diferencia de goles hermano. Son 20 goles lo que tengo que marcar. Y le tienen que marcar unos 10 hermanos, por lo menos. Creo que ya terminó la lucha por el título hermano. Ya terminó la lucha por el título. Pero igual vamos a jugar el último partido hermano, vamos a jugar el último partido para ver qué pasa. El jugador del año es Marco Ratchel. En serio, el equipo del año, miren esa... Increíble hermano, el equipo del año quedó con mis tres jugadores en la delantera hermano. Estaba ahí hablando de que, de Marco Ratchel, Lukaku y Mohamed Salah hermano. Mi tridente quedó elegido como la mejor delantera del año. Increíble hermano, increíble. Y bueno, vamos a jugar el último partido de la liga hermano, la jornada 38 de la liga. Así que, vamos a jugar el último partido hermano. Vamos a tratar de hacer la tarea, de despedirnos así como... Como los grandes, así que... Jugando todos los partidos hermano. Así que, bueno, vamos a jugar el partido contra el stat de Reigns. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va hermano. Qué tal nos va ante este stat de Reigns, que la verdad sí complica hermano. Y bueno, arranca el partido hermano. Arranca la guaja. Arranca el partido, cuidado, se puede vivir el cuadro del stat de Reigns. Los dormimos en la marca. Allá aparece Marco Ratchel. Ratchel. Intentaba Marco Ratchel ahí, cuidado, se puede ir Miguel Almirón. Miguel Almirón, Miguel Almirón. Mire la corrida de Almirón hermano, la corrida de Almirón. Y bueno, no había nadie para que acompañara a Almirón hermano. No le tienen fe a este chaval, joder. No le tienen fe al chaval. Vamos a ver, cuidado. Oh, bien hermano. Y se me lesionó Toni Kroos. Vi que andaba una de una cruzita hermano. Creo que se lesionó Toni Kroos. Quiero verificar hermano, creo que sí se lesionó. Ahí está Toni Kroos. Y parece que sí, creo que se lesionó a Toni Kroos. Sí se lesionó Toni Kroos, hermano. Ah, joder. Y unos... Y el partido antes de la final de Champions, hermano. Ah, joder. Bujidado, se viene Lukaku. 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 Ah, poste, bien. Ja, ja. Poste, hermano. Vamos a ver, ahí está. El equipo de el Start of the Rains. Intento ahí el Start of the Rains. Ahora no hay Messi al final, hermano. Cuidado. Ojo, pero miren ahí. Primera pelota que toca Burkin. Primera pelota que toca Roman Burkin. Se viene Lukaku. ¿Es Lukaku o el portero Lukaku? Ah, joder. Pero cerca. Cerca de llegar Lukaku primero antes del arquero, hermano. Cuidado. Cuidado. Ahí está Jamie Patterson. Y cuidado, se puede negar Romelu Lukaku. Lukaku más del bombazo. Otro. Bien, joder. Y aparece Jamie Patterson, hermano. El jugador que siempre me aparece. El jugador revulsivo que siempre me aparece. Y aparece Jamie Patterson, hermano. Andando a esa pelota, miren. Ahí, hermano, se posicionó así. Bueno, por eso el capitán del equipo. El subcapitán, porque el primer capitán. No está un micro. Vamos a ver. Ojo. Se le fue la pelota, creo, hermano. Se le fue la pelota, Diamata. Alok, Diamata. Ojo, cuidado. Cuidado. Ah, no, hermano. Me tracen esas jugadas. Ojo. Ah, joder. No puedo meter una pelota bien, hermano. Ahí la toca. Ojo. Ah. En serio, joder. Miren, hijo de... Miren ahí, hermano. Esa es mano y posición adelantada. Esa es posición adelantada. Ah, pero para. Pensé que de Diamata, hermano. Y ahí iba a comenzar a pelear. Así que bueno, señores y señores. Terminamos ganando el partido. 2 a 0. Y creo que fue una buena... Una buena temporada, hermano. Y bueno, el Monaco no me dio ni una oportunidad, ni una esperanza de ganarlo, hermano. El gol dijo 4 a 0 a alguien gane. En serio, hermano. Qué cochinada. Así que bueno, no me dio ni una esperanza del cuadro de el Monaco. Y se queda con el título, hermano. Se queda con el título de la... La Ligue 1 ganándole el segundo título al Paris Saint-Germain, hermano. Así que bueno, nos queda solo la final de Champions, hermano. Por pelear la final de Champions. Así que... Vamos a ver, hermano, cómo nos va en la final de la UEFA Champions League. El Monaco se ya quedó campeón. Por 3 puntos. No pude ganarla, hermano. Así que bueno, la tabla de goleadores. ¿Quién fue mi máximo goleador, hermano? Fue Marco Radford con 18. Y ahí Romelu Lukaku cuánto hizo, hermano. Quiero ver. Romelu Lukaku hizo 7 goles en la liga. Y Marco Radford con 18. Creo que en la Champions fue que marcó más Romelu Lukaku, hermano. Ahí está Romelu Lukaku con 6 en Champions, hermano.